En un taller pedí yo trabajaba, nunca sentí deseo de bailar hasta que un joven que a mí me enamoraba, llevóme un día con él para tanquear Acércate a mí y oirás mi corazón, contento latir como un brujo reloj La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo ha encendido su faro mejor Si un beso te doy, pecado no ha de ser culpable, es la noche que incita a querer Me tienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá Corre, corre Barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma, mi destino daré Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies, para amarte y morir Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma, mi destino daré Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna, sin amor ni fortuna Y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies, para amarte y morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video